Algo que está haciendo las rondas hace bastante tiempo es el hecho de que aparentemente Fox y Marvel podrían terminar uniendo fuerzas en lo que tiene que ver con sus películas de superhéroes al estilo de lo que acaba de pasar ahora con Sony y el hombre araña cosa que creo que era impensable hasta hace muy poco pero en estos momentos como mínimo termina siendo una posibilidad sobre todo siendo inspirado o capaz que tomando más fuerza por el hecho de que creo que la guerra fría que estábamos diciendo que tenía Fox y Marvel al día de hoy ya creo que no está tan presente con esto de que habían suspendido cómics de personajes que tenía Fox y también le habían hecho la guerra algunas figuras coleccionables de cosas de los X-Men y otros personajes que tenían Fox ¿Crees que esto termine funcionando? y de ser así ¿con qué personajes crees que terminen empezando esta relación? Sí, yo realmente no apostaría a dinero, yo lo veo más complicado que con lo de Sony pero yo siempre dije que si de alguna manera se iba a dar este acercamiento, esta colaboración iba a ser a través de Simon Kinberg que es el nexo escritor productor de prácticamente muchísimas películas el universo de superhéroes que tiene en control Fox, por el otro lado está muy cercano a Disney él fue productor de Cinderella, él está muy metido en las próximas películas de Star Wars también entonces él es alguien que tiene un pie en los dos estudios y él es la persona que puede servir un poco de mediador digamos, pero el tema es que sí, uno puede decir la última película de los X-Men Apocalypse comparada sobre todo con lo que fue el exitazo de Days of Future Past fue decepcionante, ok, correcto, pero creo que no es la situación, aunque no nos olvidemos de los 4 Fantásticos también creo que no es tampoco la situación que estaba Sony con Spider-Man porque siguen teniendo éxito con Deadpool, totalmente inesperado le cayó un balde de dinero en la cabeza a los ejecutivos de Fox que nadie se lo estaba esperando entonces creo que no están tan necesitados para meterse en este acuerdo que tal vez hasta sería un poquito más complicado pero ok, sí, Spider-Man, bueno, es un personaje y tiene sus villanes y tiene su mundo alrededor pero realmente Marvel también me dio una ventaja en decir, ok, bueno, nos metemos en esto y podemos también usar a Marvel, a Spider-Man en nuestras películas de los hombres X, Wolverine se va que es el personaje más emblemático de la serie o por lo menos la versión de Hugh Jackman se va sí, alguien podría decir que los villanos se va supuestamente en la tercera parte porque uno viendo el final de Apocalipsis prácticamente que su historia empezaría en ese momento bueno, como te decía antes, con la historia de los X-Men nunca se sabe, supuestamente ya Wolverine no debería haber sido víctima del Proyecto X según el final que vimos en la última escena de Days of Future Past y como ok, never mind o sea, siempre van a cambiar de cosas y el personaje, como te digo, insignia un poco de los hombres X o Hugh Jackman, que es lo probado no sabemos otro actor cómo va a ser recibido haciendo este personaje, no sabemos si se va a hacer porque además es un personaje muy difícil de explicar un cambio no es como Iron Man que le pasó la antorcha al nuevo Iron Man o Capitán América le pasó la antorcha al nuevo Capitán América Wolverine es Wolverine, Wolverine ha vivido muchísimo tiempo digo, pero en el cómic se ha intentado, digo, está creo que X-23 que es la versión femenina, está el hijo de Wolverine digo, han tratado otras versiones y no solamente la han tratado han tenido suerte con otras versiones yo creo que se puede adaptar eso también al cine en los cómics se ha hecho absolutamente de todo y se sigue haciendo de todo me causa gracia cuando son noticia la nueva Iron Man es una mujer afroamericana, adolescente no importa, no importa quién es porque en los cómics pasa de todo y no importa al final del día Iron Man va a seguir siendo el señor Tony Stark y cuando pasan las cosas pasan en otras dimensiones en otras, es Mac Morales pero Peter Parker seguido vivo entonces digo, los cómics se puede tirar y si fracasa, fracasa y no pasa nada en el cine hay que tener más cuidado y lo que te digo de Wolverine es que no es tan fácil decir, que vamos a agarrar un muchacho más joven que haga de Wolverine, que se haga el más joven ok, pero la tenés que hacer la película ¿cuándo? en la época de la revolución estadounidense en la guerra civil no necesariamente, porque digo Wolverine nunca se hace viejo o sea, creo que el gran problema que tienen es que Hugh Jackman se está haciendo viejo pero el personaje siempre tendrá que estar igual claro, pero por eso tenés un problema porque cuando él, supuestamente, digo es joven, pasó hace muchísimo tiempo atrás o sea, un joven hoy creo que sería mucho más fácil explicarlo con un actor joven que seguir usando el mismo actor que se está haciendo cada vez más viejo bueno, después del programa le seguimos dando vueltas en todo caso, yo lo llamo a Simon Kimber y ahí le tiramos un par de ideas pero volviendo a lo que me decías antes no sé tanto qué interés va a tener Marvel o cómo Fox le puede endulzar un poco la cosa porque al día de hoy realmente Fox con los 4 Fantásticos no puede negociar nada salvo los villanos que puedan ser atractivos para que sean nuevos villanos en la fase 4, en la fase 5 que supuestamente hay gente más poderosa que Thanos que podría, o tan poderosa como Thanos que podría servir para usarlos como super mega ultra villanos pero, como te digo Marvel está muy bien Fox, con algunas propiedades como los 4 Fantásticos realmente no tiene mucho que ofrecer y otras propiedades que tiene le están dando plata y tampoco están tan mal en líneas generales así que, es posible pero no muy probable que diga sí, yo también si tuviera que apostar creo que la clave acá son los 4 Fantásticos porque por algún motivo Fox ha tenido un metejón con esto no solamente terminó haciendo una película que nunca dio a conocer simplemente la hizo por mucho más no presupuesto de lo que se suponía pero la terminó haciendo en los 90 si no me equivoco y después las 3 películas que salieron en los cines prácticamente las 3 fueron fracasos la última creo que fue uno de los fracasos más grandes en lo que tiene que ver con películas de superhéroes o adaptaciones de comics en general y creo que acá es donde pueden unir fuerzas específicamente para los 4 Fantásticos no solamente por estos personajes sino por el hecho que vos también decís que dentro del paquete de los 4 Fantásticos hay muchos otros malos que pueden llegar a ser usados por Marvel al estilo de Galactus o al estilo del Silver Surfer que está conectado directamente con Galactus y es en realidad la oferta que Marvel ya le había hecho a Fox porque en el momento que estaba por perder los derechos de Daredevil le dijeron que en el caso de que simplemente le dieran a Galactus ellos podían conservar los derechos de Daredevil cosa que terminó volviendo a Marvel y ahora se hizo una serie en Netflix pero creo que esta es la carta que tiene para jugar Fox si yo fuera a apostar no se haría la segunda parte de los 4 Fantásticos que hemos visto ahora la última versión que es a lo que está apostando Fox porque yo creo que eso tendría que significar que no es que unieran fuerzas sino que prácticamente Marvel le hiciera la película a ellos para que capaz que le diera uno de sus malos es el único escenario que yo veo concebible pero hasta se me ocurre y esto es algo medio loco pero se puede llegar a utilizar el hecho de que la última película que vimos en los X-Men que fue en los 80 para decir que la conexión con los Avengers que para esa edad todos tenían 10, 12 años supuestamente terminó llegando mucho más adelante entonces capaz que la próxima película se pueda ver un joven Tony Stark a un joven Bruce Banner y ahí empezar a hacer la conexión para después unir todos los universos cosa que me parece bastante difícil pero no imposible a la vez de que por ejemplo creo que Thor no cuenta la misma edad que el resto de los personajes así que podría tener una aparición común y corriente más allá de que supuestamente en la primera parte de Thor fue la primera vez que tuvo contacto con la Tierra pero creo que ahí puede venir la conexión aunque como digo eso la verdad que me parece bastante difícil que se lo haga y casi que el hecho de todo lo que se contó Deadpool me mataría la teoría pero digamos que no es imposible y lo van a terminar arreglando sea como sea creo que faltan bastante años para que termine pasando así que si está está en un futuro bastante distante siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo ahora tenés una página donde vos sos el protagonista clasificadosaudiovisuales.com un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse casting eventos compra y venta de equipamientos y coleccionables ofertas laborales recomendados y muchísimo más clasificadosaudiovisuales.com siempre 100% gratis siempre 100% tuyo que no 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 ¡Gracias por ver el video! El origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. Hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Hospitalidad y calidez de siempre.